Gracias al CISBEN, muchos colombianos que lo necesitan reciben beneficios de vivienda, educación y salud. ¿Cómo funciona? El CISBEN es como una fila que nos organiza del más humilde al más próspero. Así es más fácil que las ayudas lleguen a los que de verdad lo necesitan. Cuando alguien que no lo necesita engaña al CISBEN, le quita la oportunidad a un colombiano que de verdad lo necesita. No más colados en el CISBEN. Déjale la oportunidad a los que lo necesitan. Departamento Nacional de Planeación. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.